Cantes amor, amor. Ah, Chihuahua. Pide el público. No te siento hace mucho, hasta ya te olvidé. Eres tan importante como algo esencial. Mi maleta empacada, tengo todo arreglado. Voy donde tú estés, llévame ya. Qué bonito sería que estuvieras aquí, aparcado a mi lado, dando luz a mi hogar. Solo tú quitas hielo a la vida que vivo. Siempre quise ser lo que no he sido. Alma desnuda, mujer amada de verdad. Solo te pido lo que puedas dar. Amor, amor. Ya que no estás, te inventé. Como consuelo, amor, amor. No puede ser, amor, amor. Que no quieras venir. Amor, amor. Ya que no estás, te inventé. Como consuelo, amor, amor. No puede ser, amor, amor. Que no quieras venir. Que bonito. Que bonito. Listo.